¿Qué es la industria electrónica? Industria electrónica, turismo y desde hace un par de meses, años, hay una nueva industria que arrasa en la economía de Tierra del Fuego. Es el minado de criptomonedas. Un par de empresas grandes moltaron galpones repletos de máquinas que aportan poder de procesamiento de datos para generar riqueza en Bitcoin o en Ethereum, en los wallets, en las billeteras electrónicas de sus dueños. Tierra del Fuego se está posicionando a nivel nacional y a nivel internacional porque una combinación de factores hacen que seamos muy competitivos para todo lo que es procesamiento de datos. Me llamo Miguel Ángel Camaño, vine muy joven a la isla, hace 40 años atrás. Vine por la industria electrónica, trasladado por la empresa, a montar una planta. Nosotros nos especializamos en Bitcoin. Tierra del Fuego tiene como eficiente para este tipo de industria el clima. Todo el año la media está en 8 grados. Inyectar el aire ambiente, solamente inyectar el aire ambiente, genera el enfriamiento de los equipos que en otros lados necesitarían otro tipo de refrigeración y un costo por esa refrigeración. Entonces Tierra del Fuego, como Canadá, como Alaska, como Finlandia, Rusia, China, son lugares donde hay lugares fríos que permiten este tipo de industria. Y a su vez, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego es la segunda reserva gasífera de Argentina y que existen proyectos que ya podrían ser viables de energía eólica e hidráulica, se da una combinación de factores sumado al tema de que somos una zona con beneficios impositivos que, como te digo, nos hace muy competitivos y eficientes para procesar datos. Vos tenés dos unidades de negocios bien marcadas. Las grandes mineras, que yo las destaco porque fueron las que asumieron el riesgo inicial y fueron las que, por decir, descubrieron ese negocio en Tierra del Fuego. Pero la minería permite también a pequeños inversores, que es por ejemplo nuestra unidad de negocio, que son familias o comercios que tienen uno o dos equipos dentro de su propiedad, generando criptomoneda de manera descentralizada, a empresas chicas o medianas que ya tienen por ahí una inversión un poquito más grande, pero permite a distintos actores poder participar de este nuevo negocio que se está haciendo a nivel mundial. Calcular de que un equipo puede rondar en 3.500, 4.000 dólares, un equipo hogareño para alguien que quiera arrancar con un modelo de negocio para minar de manera independiente. Tierra del Fuego es una provincia que no está conectada al sistema eléctrico nacional, por lo tanto genera su propia energía. Mientras tanto, esta es la industria de la criptomoneda, consumen una gran cantidad. Yo creo que la minería en Argentina va a seguir creciendo porque es una posibilidad de invertir en un negocio que te garantiza una rentabilidad en dólares. Hay que hacerlo con mucha prudencia porque es un negocio que es muy volátil y al ser volátil nunca hay que invertir más de un 15 o un 20% de los ahorros en un negocio de este tipo por los riesgos asociados que esto tiene. El gobierno está en un dilema. Por un lado quiere promocionar esta nueva industria, pero por otro lado tiene que, les acaba de ajustar la tarifa, les acaba de triplicar o cuatriplicar la tarifa para este tipo de negocios y está viendo de qué manera abastecer a la ciudad y a los ciudadanos y a las industrias que generan empleo y regular la que consumen esta industria de minado de criptomonedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!